Hasta un 90% aumentó la incidencia de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en la región Zamora, debido al descenso de temperaturas que se ha registrado durante las últimas semanas en varios puntos de la entidad. Así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Pavel García Morales. Mencionó que en caso de presentar algún síntoma como fiebre, cuerpo cortado o congestionamiento nasal, es importante que la población acuda con su médico de confianza, ya que automedicarse podría generar complicaciones a la salud. De manera específica, en los niños menores de 5 años, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los pacientes crónico-degenerativos. No, pues incrementa bastante, estamos hablando de un incremento tal vez del 80-90% en los casos, recordando que la gran mayoría de los casos son infecciones virales, el virus que anda en el ambiente por el mismo tiempo, por los mismos descuidos y bueno, el mismo clima ocasiona esta situación. Entonces, hay una mayor incidencia, sobre todo en los casos de infección respiratorias agudas de origen viral. Sobre todo las personas que tienen algún compromiso inmunológico o que padecen alguna enfermedad. Estamos hablando sobre todo de los niños menores de 5 años, que todavía algunos de ellos pudieran no tener el sistema inmunológico completamente activo o bien reactivo, y las personas mayores de 65 años. En la Cámara, Leonardo Díaz. Para Meganoticias Zamora, informó José Asencio.